la asambleísta por pichincha Jessica Castillo. Al parecer Buenas noches señor presidente encargado de la asamblea nacional, colegas asambleístas de las distintas bancadas. Se fue, se ha vuelto fácil, se ha convertido en una costumbre para ciertas personas, calumniar, humillar, denigrar e insultar a los derechos humanos por su género. ¿Acaso no es el Ecuador un país más garantista en derechos humanos? Por los tratados y convenios que ha suscrito. ¿De qué nos está sirviendo entonces si en nuestro país no podemos poner un límite a este atropello que día a día sufrimos las mujeres ecuatorianas? Qué lástima que se confunda a la libertad de expresión con el poder de denigrar, con las ganas de querer minimizar a una persona. Haciendo referencia la convención Belendo Pará, quiero señalar que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación a las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Es inadmisible que hoy día tengamos la necesidad de acudir a un proyecto de resolución para invitar a las autoridades a tomar medidas frente a las declaraciones machistas que tratan de aniquilar el auto el autoestima de las mujeres por ser parte de estos espacios políticos y públicos. Quiero enviar un mensaje a todas las mujeres del Ecuador, a todas aquellas mujeres cabezas de hogar, madres, hijas, amigas, trabajadoras. La lucha sigue por conseguir la igualdad de derechos y oportunidades. Estamos de pie mujeres ecuatorianas. Estamos ocupando espacios políticos para hacer su voz, para representarlas, protegerlas y garantizar sus derechos. Si nos señalan, que nos señalen para ponernos como ejemplo, pero no vamos a permitir actos denigrantes en contra de ninguna de nosotras. Basta del abuso. Las mujeres tenemos voz y eso y esas siete autoridades de la Asamblea Nacional, cuatro de ellas son mujeres. La señora presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Iori, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Yesenia Huamaní, compañeras vocales del CA, Natalie Viteri, Natalie Arias, y Johanna Moreira. Y por eso no nos pueden decir a ninguna de nosotras, ni ridículas, ni desubicadas, un abrazo y un cariño a nuestras cincuenta y dos compañeras asambleístas. Estos espacios demuestran que los tiempos están cambiando. Solo pido respeto e igualdad para todas las mujeres del Ecuador. Estimada compañera Mónica Palacios, mi solidaridad contigo. En este momento no hay una ideología ni una bandera. Todos debemos unirnos para rechazar, condenar y no permitir que algo así vuelva a suceder. Tú no estás sola. La agresión la sentimos como nuestra. Todos los actos machistas deben ser sancionados, compañeros asambleístas, hombres. Su voto de sanción demostrará que aquí, en esta asamblea, no hay cabida en el pensamiento machista, misómono y reducido. Muchísimas gracias, señor presidente. La intervención del asambleísta Jessica Castillo dijo.